El viceministro de Educación, Ricardo Cardona, colocó junto al presidente del Comité Salvadoreño del Piche, Enot Rubio, la primera piedra con la que se da inicio a las obras de construcción de la infraestructura a dos niveles de lo que será el Complejo Educativo Enot Rubio. Es ubicado en el Cantón El Piche del municipio del Carmen en el departamento de la Unión. Las obras preliminares que se realizarán son terracería, obras exteriores de accesibilidad y de protección, construcción de plazas vestibulares, plaza de banderas, estacionamiento en gramados, entre otros. En primer lugar, dotar a los niños y los jóvenes de 16 comunidades aledañas de un espacio digno, adecuado, moderno para recibir sus enseñanzas y sus clases en una mejor manera. En segundo lugar, representa una alianza entre el gobierno, la sociedad civil y las comunidades de aquí, porque la comunidad ha donado a través de gestión de salvadoreños en el exterior y los salvadoreños de aquí, de las comunidades residentes, han donado el terreno y el Ministerio de Educación en alianza con ellos se va a construir, digamos, el edificio. Entonces, esta es una alianza de la comunidad con el gobierno de El Salvador en una nueva visión de desarrollo, de futuro para los niños y los jóvenes de las actuales y futuras generaciones. Complejo educativo antes el cacique, de hoy en adelante se llamará Complejo Educativo Enot Rubio. Además, la construcción del edificio contempla en el nivel 1 el área administrativa, biblioteca, laboratorio de química, centro de cómputo, cinco aulas, módulos de servicios sanitarios, entre otras, mientras que en el nivel 2 se construirá el salón de usos múltiples, sala de maestros, servicios sanitarios y nueve aulas. Para el presidente del Comité Salvadoreño del Piche, ese día ha sido muy gratificante, pues fueron seis años de coordinación para poder ver cumplido ese objetivo. La comunidad está sumamente entusiasmada, no solamente la comunidad del Piche, sino las comunidades vecinas están súper contentas de ver que nos hemos preocupado por muchos años, para ser exactos, 24 años trayendo ayuda. Y hoy este edificio realmente les llena de mucha motivación, no solamente a los niños, pero también a la juventud, que en algunos casos ellos dejan de estudiar porque no se sienten cómodas las instalaciones. Eran unas aulas completamente deterioradas. Este edificio estoy seguro que va a motivar a estas comunidades que se van a beneficiar con este lindo proyecto. El financiamiento de la obra se ha dado entre dos partes. Una, el gobierno de El Salvador, cuya inversión asciende a 1.5 millones de dólares, mientras que el Comité Salvadoreño del Piche donó el terreno donde será construido. Vale mencionar que son 16 comunidades las que se verán beneficiadas con este nuevo complejo educativo, el cual llevará el nombre de Enot Rubio en honor al esfuerzo por mejorar los servicios educativos y las condiciones de vida de las poblaciones de dicho lugar. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.